El hecho de haber iniciado dinámicas de cambio dentro de la delegación de asuntos sociales de la ciudad, el hecho de haber eliminado el dedo que reparte dádivas caprichosamente dentro de la delegación de asuntos sociales del Ayuntamiento de Cádiz, no me parece motivo suficiente como para eliminar a una concejala que se está encargando de una tarea tan titánica como esa, sino más bien todo lo contrario. Es decir, yo creo que la concejala Ana Fernández está haciendo una labor ejemplar dentro de una delegación que estaba contaminada políticamente por el gobierno del Partido Popular, por los 20 años de gobierno y de manejo caprichoso, insisto, de esa delegación por parte del Partido Popular.